Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurra referente a este, nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. ¿Nos acompaña el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Soy Tito. Hola, soy Peri. Así como su amigo Paco. El tema del día de hoy, Fantastic Four. Sin más ni más, comenzamos. Pues platicamos el día de hoy sobre los Cuatro Fantásticos, los Fantastic Four, y créanme lo que, aunque pareciera el día de hoy algo distante, los Cuatro Fantásticos son la piedra angular, son la base del universo Marvel, son la razón por la cual existe el universo Marvel y todas las ramificaciones de las cuales disfrutamos hoy en día, inclusive las películas, inclusive caricaturas, videojuegos, todo lo que ustedes quieran relacionado con lo que podríamos llamarle la era Marvel, empezó pues con los Cuatro Fantásticos, y hoy en día vamos a disfrutar de este tema, platicaremos en general al respecto, y haremos el programa a manera de homenaje hacia los Cuatro Fantásticos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué son importantes los Cuatro Fantásticos? Bueno, primero, fueron importantes para mí porque fue de los primeros que empecé a leer, pues cuando nos chocó en aquella época, por allá de los años ochentas, empezar a leer cómics, pues lo que nos llegaba directamente era todo el ron de John Byrne, de los Cuatro Fantásticos, y creo hasta ahorita sigue siendo lo mejor que ha habido de los Cuatro Fantásticos. Yo diría que sí, y lo pondría como... Fíjense, igual me escucho un poquito, ahorita un paréntesis, un poquito extremista, pero yo creo que todo lo que es Stan Lee y Jack Kirby, y ya después Stan Lee con otros colaboradores... John Romita, creo que sí. No, John Buscema. Según yo fue Buscema, pero podría estar equivocado. Y después de eso, el ron de John Byrne, yo creo que con esos dos rons tienes todo lo esencial que necesitas saber de los Cuatro Fantásticos. No creo, no sé. Pero... Digo, desafortunadamente no he tenido oportunidad de leer todo lo que hizo Stan Lee con Jack Kirby, y estamos hablando de que fue un ron de récord, ¿no? Sí, fue un ron de récord. ¿Fueron 110 números? Creo que sí. Con alrededor de 110 números, o sea, 110 meses aguantándose entre ellos, ya se imaginarán. Pero bueno, eso es esa parte, ¿no? Yo creo que son importantes, en primera, por lo que acabo de comentar, de que fue de lo primero que empecé a leer, y ya conociendo un poco más el contexto de lo que significaban estos personajes para... Pues para el universo Marvel realmente, pues son, así como bien lo comentó Paco, son este, el... Son el hito, el hito histórico que abre camino a la era Marvel, ¿no? A partir de 1961 que sale publicado Fantastic Four número uno, aquí conocemos, en primera conocemos a Stan Lee Unlicht, como dirían por ahí, ¿no? Que es este... pues que ahí cuenta una anécdota que platicaba Stan Lee con su esposa, que él quería renunciar a... A... pues a... pues en ese entonces todavía se llamaba Atlas, si mal no recuerdo. Sí, y a escribir superhéroes en general. Bueno, no superhéroes, más bien... Las aventuras que estaban, este... escribiendo en esa época, ¿no? Este... pero él lo que quería era realmente ser escritor de ciencia ficción, ¿no? Entonces, pues platicando con su mujer, diciéndole que, pues bueno, que él ya quería prácticamente renunciar, Lo que le dijo su mujer es que, pues bueno, entonces, ¿por qué no este último título lo hace como él lo quisiera realmente, ¿no? Como si fuera una historia de ciencia ficción. Y... como la historia nos lo ha dicho, este... pues bueno, fue completamente un éxito, ¿no? Fue un poquito lo del clásico... digamos de la clásica disyuntiva de no tengo nada que perder. Exactamente. Y me la juego, como... y voy a hacer lo que yo realmente siento que se debe de hacer. Que básicamente es mucho el hecho de tratar a los superhéroes de una manera no tan... No le quiero decir infantil, más bien sosa, porque no es lo mismo algo infantil a algo bobón o soso. Y llevaba esa tendencia, desgraciadamente, por todo lo que había pasado, ¿no? En aquellos entonces en Estados Unidos, este... Lo del código de los cómics y que la censura y de que ya no podía haber... Cosas muy fuertes, ¿no? Entre comillas. Entonces eso pues orillaba muchísimo a los creadores de aquellos entonces en simplemente sacar un material, aunque fuera absurdo, no importa, ¿no? Lo voy a sacar. Miren, hay algo muy importante que hay que entender aquí. Mi adiós a todo esto, ¿no? Entonces dijo, voy a hacerlo como yo quiero hacerlo, ¿no? Tito dijo algo muy importante. ¿Por qué hablar de Cuatro Fantásticos? Que simplemente fuera de todo el contexto histórico que lleva, toda la influencia que tiene en el mundo del cómic. Yo preferiría enfocarme en historias, en los personajes que nos otorga, en todo el... De todos los subtemas que surgieron a partir de los Cuatro Fantásticos. Ahora, en lo personal, a mí me encanta el concepto que Stan Lee nos quiso mostrar en aquella época de la familia disfuncional. ¿Sí? Porque en teoría... Bueno, no, no es en teoría. Fue un hecho que los Cuatro Fantásticos, aparte de ser el primer equipo oficial de Marvel, fue una de las primeras familias de superhéroes. Elementos que ya más adelante los empezaron a manejar, otras compañías, que actualmente todavía se puede ver. Pero lo más interesante de todo esto era de que ellos no se llevaban bien. Es más, ellos no iniciaban... Los únicos miembros de la familia que estaban ahí eran la antorcha humana y su Richard, o sea, Johnny Storm, y en aquel momento Susan Storm. Y empezó... Empezó a... La forma en como empezaron a desarrollar estos personajes siempre me ha fascinado. Y otro elemento, que tal vez mis compañeros lo quieran mencionar más a profundidad, fue la complejidad del personaje de The Thing. Por ejemplo, una de las historias que más me ha gustado fue la de este hombre, este monstruo, ¿no? This man, this monster. Sí. Como algunas de las personas que lo están escuchando, pues... ¿Lo viven igual? No, al final no es tanto así, sino que... Hay superhéroes que siempre han agradecido el hecho de haber obtenido esos poderes. En ese caso, pues, Spiderman, porque al final les ha cambiado su vida para bien. Y dentro de los pocos superhéroes que consideran sus poderes como una maldición, obviamente... Ahora, actualmente, pues ya están los X-Men, la Hulk, pero la Mole, o The Thing, o la cosa, como queramos llamarla, siempre ha sido un superhéroe atormentado por su propia coraza que sus poderes le han otorgado ante el mundo. Es más, dentro del mundo de Marvel, y las personas que han sido agresivas con la Mole, dicen que él es la mascota de los Cuatro Fantásticos. Y díganme ustedes si no estoy mintiendo. Así es. Y siempre él, a la más mínima oportunidad, él siempre ha querido perder sus poderes. Pero a la larga siempre regresa. Y Ben Grimm también es un personaje que ha sido de gran influencia en todos los héroes de Marvel. De hecho, se podría decir que es el... Bueno, hasta donde yo tengo conciencia, creo que es realmente el primer personaje trágico. Trágico. Cuando menos de Marvel, ¿no? Y que te lo han planteado de tal manera en que siempre tienes empatía con él. Sí, sí. O sea, es un personaje con un carisma impresionante, ¿no? Y, por supuesto, empatizas mucho más con él cuando escuchas todo su background, ¿no? Y todo lo que realmente estás sufriendo por aquel accidente que tuvieron, ¿no? Sí, claro. Y, por otra parte, pues también el cómo sus mismos compañeros también lo están de alguna manera protegiendo o apoyando, pues, para que no... Digamos que el golpe no sea tan fuerte. Claro, ¿no? Fíjate que... Qué bueno que mencionas eso porque cada uno de los otros miembros de los cuatro fantásticos siempre han querido apoyarlo de una manera diferente. Por lo mismo de las personas tan diferentes que son en el equipo, por ejemplo, Red Richard es una persona que se sumerge totalmente en sus experimentos. Ajá. Su Richard es la típica, en aquel momento, la mujer abnegada, la mujer que era la que luego se convierte en la madre, en la mamá de la familia. Tenemos también a Johnny Storm, el hothead. El hijo rebelde. El hijo rebelde, el bromista, el Casanova, el... Y, pues, obviamente, por último tenemos a Ben Grimm, ¿no? Y todo el mundo... Y la dinámica entre esos personajes siempre era algo que me llamaba mucho la atención porque al inicio no se llevaban bien. Sí, pues, es como una familia, o sea, y aquí definitivamente no... Es mucha la alegoría... Por ejemplo, uno no elige a su familia, ¿no? Lo clásico que te dicen siempre. Y los fantásticos realmente, pues, no se eligieron, o sea, no eligieron que les pasara esta tragedia, entre comillas, que sucedió cuando viajaron al espacio y los bombardearon los rayos cósmicos y luego regresaron todos cambiados. Más que nada, tragedia fue para Ben, pero este suceso, pues, los une y los convierte ya de por vida en una familia. Y, pues, se puede decir lo mismo, ¿no? Se puede decir que ellos no lo eligieron. Fíjense que un asunto que a mí me llama mucho la atención ahorita que comentamos acerca de la mole y de cómo es el primer superhéroe trágico realmente, al menos en el que tengas conciencia, se han dado cuenta cómo en los últimos años películas, por ejemplo, como la de The Man of Steel, de Superman y luego Batman contra Superman y todas estas, te han querido vender la idea de un Superman que se siente infeliz y se siente trágico de tener estos poderes. Eso me llama mucho la atención y yo creo que esa es una de las razones por las cuales no funcionó en ese, digamos, en esa versión que nos quisieron mostrar de un Superman infeliz, preocupado. Gracias, Snyder. Gracias. Sí, exacto, que no está feliz y contento de tener la oportunidad de ayudar a las personas porque ya tienes algo tan trágico como lo que le pasó a la mole de que toda la vida va a ser un monstruo, toda la vida va a estar, entre comillas, deforme o algo que le pudo haber pasado a Hulk, por ejemplo, que es más o menos la misma cosa. Solo que con Hulk, pues bueno, yo creo que es hasta cierto punto un poco más feo porque él en su forma humana también tiene que estar huyendo y tiene que ser un homeless y tiene... O sea, son otras cosas, pero a lo que voy es que la mole te planteó, esto es una tragedia que le pasó, pero aún así lo está superando de manera positiva y trata de... Por ejemplo, siempre decía el guapo Ben y la amorosa cosa de ojos azules y todo esto, ¿no? Y nunca... Y la tía Petunia. Y lo de la tía Petunia. Nunca él fue un... que todo el tiempo te estuviera, ay no, pobre de mí, es que yo esto no lo puedo hacer, ¿no? O sea, como ahorita los recientes cómics de Heroes in Crisis y todo esto donde, ay no, pobrecito de mí, eso es... Pero o sea, no. ¿Te imaginas a Ben Grimm ahí? No, pues mira, ¿sabes lo que haría Ben Grimm? Ben Grimm diría, yo no me voy a montar en eso. Eso es lo que diría. O sea, porque él no es así. Y de hecho, me voy a atrever a decir que todos los superhéroes que estuvieron ahí metidos en todo esto de la terapia, tampoco son así en su enorme mayoría. Ninguno, ninguno. Pero te lo quieren plantear a fuerzas. Miren, un paréntesis, para los que no sepan, Heroes in Crisis fue una reciente serie de DC Comics, donde te planteaban que los superhéroes tomaban terapia psicológica porque pues era una presión muy fuerte para ellos ser superhéroes. Y entonces todos sus problemas los despotricaban en frente de una cámara al muy estilo Big Brother, que se supone que esa cámara era una especie de psicólogo computarizado que te ayudaba y te hacía una terapia. Una soberana tontería que yo, en mi opinión muy personal, siento que es simplemente proyección de ciertos escritores y de ciertos autores que quieren proyectar ahí problemas personales en entretenimiento y en escapismo y no tienen nada que ver. Pero el punto es que la Mole siempre fue un personaje así y él nunca estaba llorando. O sea, sí sentías su sufrir, pero era un sufrir que decías, oye, qué gacho que le pasó esto, quiero saber más de este personaje. No era un, ay no, es que yo, ¿por qué me mandaron aquí a salvarlos a todos como el Superman de Snyder? De Snyder, ¿no? O sea, la verdad, miren, no es por patear el cadáver que tenemos enfrente. El caballo caído. Pero es la verdad, o sea, los superhéroes no son, miren, me acuerdo mucho de una palabra que alguien una vez me dijo, no son unos chilletas. O sea, si tú eres un superhéroe, eres eso. Y está bien que tengas problemas, está bien que luches, está bien que hagas, pero yo creo que hay más niveles. Digo, está bien que no seas normal, ¿no? Tampoco. Hay niveles, hay niveles. Y la Mole nos demostró ese estándar tan fuerte de no estés chillando todo el tiempo. Claro, pero obviamente también hay que recordar que muchas formas en como la Mole sacaba su frustración eran elementos violentos hacia Red Richards. Siempre era algo que manejaban. Sí, claro. Que él le tenía un resentimiento muy grande. Sí, sí, sí. Todo esto, fíjense. Pero fíjate que ahí, disculpa que te interrumpa, pero ahí él lo expresaba con una cierta ira, ¿no? Sí, claro. La sacaba, era como que la olla de vapor, que saca un poquito de vapor. O sea, no era, ay, yo pobrecito, yo estoy depilado y no sé qué. O sea, no era todo el tiempo eso. Claro, claro, claro. Y aparte después de tanto... Sí. Porque él mismo se... Se contenía. Se contiene. Sí, no, porque él sabía, él sabía sus propias limitantes. O sea, a la larga, en resumidas cuentas, eso era lo que le daba el sabor a los Cuatro Fantásticos. Sí, eso y muchísimas cosas. Eran cosas que no leías en otros equipos, en otras historias. Era algo que solamente ellos tenían. Era precisamente el conflicto humano. Claro. Que era algo que hasta ese momento se permitió que estuviera presente en las historias de estos personajes. Claro. Digo, desafortunadamente, por el código, el Comics Code Authority y el, este, y pues todo el asunto con Freddy Wertham y demás, este, pues, se empezaron a desviar todas las historias. A hacerlo lo más osas posibles. Pero, afortunadamente, dijo Stan Lee, no, yo voy a hacer la historia como yo quisiera hacerla. Y lo que, en lo que más se dedicó fue precisamente en acercar a estos personajes a ser más humanos que increíbles, ¿no? Claro. O sea, sí, son seres fantásticos, pero que también son, este, son seres vivos, son seres humanos, son seres, este, eh, sintientes. Con fallas. Y aspiracionales. Y aspiracionales. Exactamente. O sea, que con fallas, efectivamente, vaya, este, aterrizándolos a ser más humanos. Claro. Hablando de todo esto, fíjense que esta es una oportunidad perfecta para platicar un poco acerca de los cuatro integrantes de este equipo. Uno por uno, vamos a tratar de ir dando nuestras opiniones personales. Entonces, a mí la verdad, si me escuchan quizá un poco pasional sobre esto, es que, desde mi punto de vista, yo creo que los cuatro fantásticos son mi equipo favorito de Marvel. Y la verdad es, es, este, como que llenador hablar de estas cosas porque, créanme, lo que antes no se manejaba como se está manejando hoy en día. O sea, no, no es porque estemos en el hoyo, aunque casi, pero antes era muy distinto, ¿no? Por ejemplo, el líder era la figura paterna que muchas veces está y al mismo tiempo no está. Está inmerso en su trabajo, está inmerso en sus investigaciones, pero de todos modos tiene que estar de algún modo ahí para la familia, que es Mr. Fantastic. No sé qué opinión tengan ustedes de este personaje. A mí siempre se me ha hecho como que lo que simboliza a los fantásticos en el sentido de lo que han logrado. No es que lo hayan logrado gracias a él, pero él es el que, como es el que dirige todo. Y es el que, de alguna manera, los entre comillas creó, entre comillas, aunque fue por accidente. Pues yo creo que es bastante relevante siempre lo que hace. No sé ustedes qué opinen de... Siguiendo esta idea de pensamiento que traes, efectivamente, vaya, Reed Richards es el que toma la iniciativa para todas las aventuras de estos personajes. Así es. Pues como se supone que es en un hogar, ¿no? O sea, el padre es el que propone y demás, ¿no? Este... Yo recuerdo, digo, más... Y fíjate bien, ¿no? Porque ahorita yo no veo a Reed Richards como lo veía hace 20 o 30 años, ¿no? ¿Por qué hace 20 o 30 años no tenía, pues, digamos que la madurez, entre comillas, que tengo ahorita, ¿no? Este, yo lo veía a él como un personaje aburrido hasta cierto punto, pero precisamente por ser esa figura paterna, ¿no? Este, y luego también, este, yo traía, yo tenía un problema con aquellos personajes que se veían, este, como que más viejos por aquello de las canas y eso. Entonces yo ya los veía diferentes, no sé por qué, ¿no? Sin embargo, hoy día te puedo decir que si no es él, es, este, la Mole, mi personaje favorito de la... De la... de la familia, ¿no? De los cuatro fantásticos. Bueno, miren, yo no, por llevarles la contraria, pero fíjense que a mi personal, Mr. Fantástico, es el personaje que menos me agrada de los cuatro. ¿Y por qué? Porque a mí se me hace el personaje más inestable. Paco dice que él fue el que los une, el Paco fue el que es... Tú, Tito, también es el líder. Pero les voy a decir una cosa, desde mi perspectiva, yo creo que el que más errores, el que más elementos de conflicto ha puesto sobre la mesa, ha sido él. Él, yo creo que él, sí, él, él es más dependiente de los otros tres, que los tres de él. ¿Sí me explico? A ver, al punto al que quiero llegar. Sí, es que, sí, tienes razón, porque si él no estuviera de... si no fuera gracias a ellos, yo creo que Reed se pierde. Sí, no. Miren, se va de la deriva y se pierde. Yo no quiero quitar de que Reed Richard es, o tal vez ustedes me vayan a corregir, es el héroe más inteligente, con el mayor coeficiente intelectual de Marvel. Pero es un debate muy fuerte, pero... No, fíjate que te voy a decir una cosa. A ver, sé que... En cuanto a héroes, en cuanto a héroes, es que mira, están... De hecho, vamos a platicar de eso, pero aprovechemos que estamos ya en el ámbito de Mr. Fantastic. Él sí es el superhéroe más inteligente de todos, al menos en el universo Marvel, al menos hablo de la Tierra, ¿sí? Yo siento que de ahí le seguiría Tony Stark, y de ahí, bueno, pues ya es debatible. Puede estar Hank Pym, puede estar Bruce Banner, puede estar, este, inclusive T'Challa un poquito. Puede estar también en Hank McCoy, este, o sea, la bestia. O sea, hay otros personajes. Pero Reed es el más inteligente de todos, siempre lo ha sido. Y curiosamente, de hecho creo que le estaba comentando a Tito, ¿verdad? Te comenté que hace poquito, ya ves ahorita cómo está la cosa un poco extraña, ¿no? Con esto de la diversidad y la aceptación y no sé qué. No sé de qué me hablas. Y que, pues, meter todo con calzador, ¿no? Hace poquito salió un cómic aquí en México de Los Cuatro Fantásticos, donde te manejan que ellos tienen que vivir ahorita en la calle Yancy, que es la calle donde vivía la Mole de pequeño, donde vivía Ben Grimm de pequeño. Y ellos están ahí. Bueno, el punto es que en ese vecindario también existe un personaje que la han venido metiendo últimamente en los cómics americanos. Aquí en México todavía no la han publicado tanto. Se llama Moon Girl. Es una niña afroamericana que creo que tiene como nueve o diez años, una cosa así. Y se supone que ella siempre va acompañada de un dinosaurio. Este personaje es una especie de suplente, ya sabes, ¿no? Tienen que cambiar la raza y el sexo a todo. Es una especie de suplente de otro personaje que creó Jack Kirby, que se llama Moon Boy y Devil Dinosaur. Bueno, pues ella es como que la de ahorita, ¿no? Entonces, se me hizo bien curioso que hay una escena donde ella, pues, está en la calle Yancy y ve a Los Cuatro Fantásticos y ya como que se integra con ellos también y todos son una comunidad de vecindario. Y le dice a Valeria, la hija menor de Reed y de Sue, le dice, hola, ¿cómo estás? Quiero decirte que yo soy más inteligente que tu papá. Ya me probaron y ya me han hecho exámenes y ya no sé qué. Y ha salido comprobado que yo soy la más inteligente de todos los seres humanos y no sé qué. Y yo digo, ok, está muy bien que quieras poner que una niña afroamericana de diez años es más inteligente que Reed Richards. Ok, pero no me lo tienes que decir, me lo tienes que demostrar. O sea, escríbeme historias, haz un bagaje de continuidad de sesenta años que tiene Reed Richards. Trabaja, trabaja. O sea, no nada más me digas, yo soy más inteligente porque yo soy bien progresista y entonces tenemos que demostrarte que aquí esta personajita es más inteligente que Reed Richards. No es eso, pero estamos de acuerdo. Las personas que saben. Es ridículo. Sí, es ridículo. Es ridículo y no es así. Aunque ellos te lo quieran decir hoy en día, repito, no sé qué cosa hay de manejos raros a formato editorial que se contradicen la historia y las décadas de continuidad que han tenido. Reed Richards es el que está más arriba en la escala de inteligencia de todos. Y esto pues es un contraste que él da y es una parte radical y fundamental de su personaje porque como bien dijimos hace un momento, esto lo vuelve a él, lo aparta mucho y los otros tres lo tienen que jalar a la realidad. Claro. Sí, porque si no, él se pierde en su inmensa inteligencia. Es más, él muchas veces, él no concibe los riesgos de su inteligencia, de los otros experimentos. Es más, muchas veces, muchas tragedias que les han ocurrido a los otros fantásticos iniciando por su creación ha sido porque él peca en la soberbia. Un poquito, pero no creo que, o no sé, no sé, Tito, qué opine porque esa parte me llama mucho la atención y una vez recuerdo que la discutimos, no, no sé si sea una soberbia consciente. No, claro que no, yo te puedo asegurar que no, él no se da cuenta, pero es por lo mismo porque él se pierde. La psicología del personaje es algo muy importante y si nosotros, regresando al tema de la evaluación de este personaje, él es muy dependiente de los tres, él los necesita. Te digo un dato curioso de Reed, no sé si ustedes tengan alguno que comentar, pero un dato curioso de él es que en los primeros cómics, al menos hechos por Jack Kirby, Jack Kirby no le gustaba dibujar a Reed con el cuello estirado porque él sentía que como que esa pose o esa imagen le restaba seriedad al personaje. Fíjate hasta dónde, hasta dónde llegaba su atención por el detalle. Los poderes de Mr. Fantastic pueden parecer unos poderes no tan llamativos quizás, pero usados de una manera adecuada son bastante, bastante útiles e impresionantes. Y sí, si se dan cuenta, ingeniosos, y si se dan cuenta, sí, o sea, él en los primeros cómics de Los Fantásticos, él no sale con el cuello estirado. No. O sea, porque él lo sentía como que no, es que este personaje es muy, es un científico, es un jefe de familia, o sea, no, como que hacer esas payasadas no. Bueno, hace el contraste con Elongated Man. Sí, claro, exactamente. O Plastic Man. O Plastic Man. O sea, ambos personajes son hasta cierto punto más cómicos. Sí. Entonces, pues, digamos que va, o sea, les pega que puedan hacer eso. Pero si pones a Reed Richards a eso, pues Reed Richards afortunadamente es un personaje que le han formado un carácter tan fuerte y tan importante que ese detalle, como dices, que menciona el mismo Jack Kirby, pues tiene que ver con la personalidad que ya le formaron por mucho tiempo, ¿no? Claro, y aparte, muchas cosas, hay una negra también desde Michelle que un día Ben Green le pregunta, oye, Elástico, ¿por qué no sacas tus ojos para poder ver, estar con nosotros y ver tu microscopio? Entonces le dice Johnny Storm, pues, que ya lo hizo y lo regañaron por haberlo hecho. Sue lo regañó porque se veía atroz y dijo, no quiero que lo vuelvas a hacer o si no vas a dormir en el sofá. ¿Me explico? Sí. O sea, son historias que saben manejar bien. Sí, sí, sí. Pero reitero, aunque yo, el personaje de Reed Richards, le alabo ciertas cosas, para mí no es el mejor personaje de los cuatro fantásticos. Sí, no es tu favorito. No es tu favorito. Bueno, perdón, ya robándome ahorita la palabra, pues sí, yo lo pensaba así antes, pero vaya, después de tanto tiempo de haberlo leído y viendo el contexto general de qué es lo que representa Reed Richards para todo el universo Marvel, ya no solamente para los cuatro fantásticos, pues yo sí puedo decir, dentro de este equipo, yo creo que el personaje que más me llama la atención, pues terminó siendo Reed Richards. Es cuando antes no pensaba yo lo mismo. Es más, antes mi favorito era la antorcha humana. Y ahorita te puedo decir que de los cuatro es el que menos me interesa. Pues a mí, fíjate, a mí lo contrario. A mí, por ejemplo, no sé si podemos seguir con otro miembros cuatro fantásticos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hablando de la antorcha humana, para mí es el personaje que más evolución, más potencial tiene y ha tenido a lo largo de las historias. Por ejemplo, cuando tú conoces a Johnny Storm, pues tú lo ves como un adolescente, es un hot rod, es una persona que obtiene sus poderes y quiere hacer todo lo que quiera, ta, ta, ta. Y aparte siempre lo ponen como que alguien que ni Reed Richards, ni Sue Richards, ni Ben Grimm dan un peso por él, porque lo consideran un inútil. Más bien lo subestiman en cuanto a su, por su irresponsabilidad. Claro, pero por ejemplo, ha habido muchas ocasiones en donde Johnny Storm sabe más del mundo que ellos. Ahora, hay algo muy importante. Hay un elemento que yo leí, hubo una serie que se llama Marvel Knights, en donde aquí los cuatro fantásticos quedan en bancarrota, no sé si se acuerdan. Por una cuestión X. Entonces, cada uno de ellos empieza a buscar trabajo para poder mantenerse, ¿no? Y dentro de los trabajos que Johnny Storm busca es de bombero. Entonces, cuando llega a la estación de bombero, le dice, oye, pero ¿por qué tú estás aquí, no? Le dice el jefe de bomberos a él, ¿sabes cuántos incendios que tú has causado, hemos tenido que apagar y tú vienes a buscar los trabajos? Entonces, le dice, pues es que, no, no sé, pero yo quiero ayudarlos. Entonces, bueno, eso es un punto. Otro elemento que es característico de Johnny Storm y que en un punto ya se convirtió en una burla, era de que Johnny Storm ha tenido muchas parejas. Siempre ha tenido muchas novias y que en ninguna, con ninguna se ha mantenido, por elección de él, elección de ellas, pero hubo algo muy interesante que a mí siempre me ha fascinado del personaje. Cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos que controlarlos constantemente. Hay elementos tan básicos en la vida diaria que nos, que en las cuales nos tenemos que contener. Por ejemplo, que conoces a personas que te desagradan o tienes que callarte muchas cosas porque estás molesto con la persona que está frente a ti y por, pues, por reglas sociales tienes que guardártelas. Entonces, Johnny Storm tiene uno de los poderes más peligrosos, para mí, dentro del universo Marvel. Sí, claro. Porque es un poder como el fuego, como el elemento, es incontrolable. Es más, ha habido veces en donde los cuatro fantásticos han intercambiado poderes y no pueden controlar los poderes que Johnny Storm ha logrado dominar. Entonces, en una historia donde los cuatro fantásticos mezclan sueños, o sea, por ejemplo, Red Richard sueña lo que Ben Grimm sueña, una mezcla. La hermana, su Richard, sueña lo que Johnny Storm sueña. Entonces, por fin, después de varios años, ella logra entender por qué el fracaso de Johnny Storm con sus relaciones. Johnny Storm tiene miedo que en el calor, en un momento pasional, en un momento íntimo, él se deje llevar. Y este elemento genere la activación involuntaria de sus poderes y, por consiguiente, el dañar a la persona con la que él está. Entonces, inconscientemente, Johnny Storm se autosabotea para estar solo. ¿Me explico? Sí, sí. Es una contraparte como la de Ben Grimm. Ben Grimm es físico. Él aleja a las personas, pero por su aspecto, porque creen que lo consideran un monstruo. Pero, cuando leí esto de Johnny Storm, dije, pobre cuate. Sí. O sea, pobre cuate el tener un poder tan grandioso, tan poderoso, y al final está tan solo. Por eso, esa imagen del playboy, de que, de siempre estar contento, pero vive con un estrés de que tienes una bomba de tiempo, en el cual, si tú llegas a amar a alguien, puedes matarla. Es posible, sí. Entonces, para mí, ese elemento fue el que hizo que Johnny Storm fuera, es el más menospreciado de los cuatro fantásticos. Pero, en sí, para mí, es, creo que un elemento que si no estuviera ahí, los demás se dispersarían. Aparte, la antorcha humana es el mejor amigo de Spider-Man. Aparte, sí. Es uno de los mejores amigos de Spider-Man, ¿verdad, Tito? Sí. O sea, siempre han hecho team-ups, siempre son amigos. O sea, dentro de... Pues se hacen bromas entre ellos, ¿no? Se hacen bromas entre ellos. Es que, pues seamos honestos, los dos son, pues, dos colegiales inmaduros, ¿no? Entonces, como están al mismo rango de edad, pues, la forma en que ellos se llevan, pues, es chavos, ¿no? Es más, dentro de la dinámica, cuando en uno de los arcos que manejan, cuando Johnny Storm muere, en el testamento que él pone, él elige a Peter Parker Spider-Man como su reemplazo dentro de la familia de los cuatro fantásticos. Sí, definitivamente. O sea, es mi opinión del personaje, y a mí me encanta leer historias de él, ¿por qué? Porque siento yo que muchos de nosotros podemos vincularnos también con él. O sea, aunque cada uno de los cuatro fantasías tiene elementos con los cuales podemos compartir, para mí, Johnny Storm es, tal vez, y tal vez vaya a crear un punto de duda o de controversia, o sea, siento que es más trágico que Ben Grimm, porque a la larga Ben Grimm ha tenido estabilidades en sus relaciones, por ejemplo, hace poco, en un cómic se acaba de casar ya por fin, con Alicia Masters, elemento que Johnny Storm nunca ha logrado. Bueno, sí se casó, pero digamos que no fue... Pero fue, o sea, fue con una Skrull, ¿no? Sí, él pensó que era Alicia, pero resultó que era una Skrull. Si te pones a analizar... Y luego muere. Exactamente. Si te pones a analizar, hay un poquito más de tragedia en Johnny Storm que tal vez en otros personajes. No tiene mucho, inclusive lo emparejaron con Medusa, ¿no? Sí, claro, pero... Pero fue efímero, fue efímero. O sea, al final, todo... Digo, ¿no la quemó? No, no, pero a lo que voy es siempre vivir controlado para mí. O sea, me pongo en el lugar del personaje, ¿no? Siempre vivir controlado, es que es alguna realidad que muchos de nosotros tenemos. La verdad, me volvería loco. Pues, de hecho, sí. Y otro personaje también, como ya platicamos hace un momento de Thing, pues es un personaje que también se descontrola en todo momento, que también tiene que estar restringido en todo momento. Y no nos vayamos muy lejos, él ha tenido de las mejores historias en solitario de los cuatro fantásticos. Ya platicamos ahorita un poquito de él. Yo creo que es de los personajes más completos que puede haber. Inclusive, él llegó a estar en un nivel de popularidad altísimo, casi rivalizaba con el nivel de popularidad de Spider-Man durante los años 70s y 80s. Y, pues bueno, ¿qué se puede decir más de la mole? Aquí no se nos quita todavía llamarle la mole, pero, bueno, entre comillas debería, ¿no? Yo creo que, no sé ustedes qué opinan al respecto, pero realmente de la mole no hay mucho que decir. Al menos para mí es mi personaje favorito de los cuatro fantásticos. Y siento yo que es algo de peso cada vez que sale, algo agradable verlo hacer sus, pues no son tonterías, simplemente son desplantes que él tiene para sobrellevar su condición actual de tragedia y de, digamos, de deformación, ¿no? Bueno, digo, tan que han hecho aquellos sketches donde él sale jugando póker con varios superhéroes también, ¿no? Que, digo, es parte de su relación con todos los demás personajes del universo Marvel. Sí, yo creo que la mole es, pues, mi segundo favorito, si no es que está al mismo nivel que Reed Richards esté dentro del equipo de los cuatro fantásticos. Y, pues, cuando ahorita que mencioné que con Johnny Storm, que es el que menos me interesa, no significa que no me interese. Lo que pasa es que los otros tres personajes, yo creo que tienen todavía más peso en muchos otros factores, ¿no? Si bien Johnny Storm puede llegar a ser su famosa supernova, que, pues, bueno, que es donde precisamente se deja llevar por completo y es bastante peligroso, obviamente, pues también es un personaje que, por lo relajado que es, no va a, este, no va a... O a lo mejor, depende del escritor, depende cuál sea la línea editorial también, es que lo puedan llevar hacia historias o más alegres o, al contrario, más sombrías, ¿no? Si bien él fue el último de los que hace, pues, ¿qué será? Fueron diez años. Tendrá diez años, a lo mejor, aquella historia donde, este... Él... Él muere, supuestamente, saliendo, escapándose del universo de Anígilus. Este... Eh... Imagínate cómo fue su vida ahí, porque, pues, nosotros, cuando cerramos el episodio donde supuestamente muere, sepa, nosotros muere, pero él, cuando él regresa, te empiezan a explicar que él todos los días estaba muriendo. O sea, todos los días lo revivían, lo revivían y lo revivían, ¿no? Entonces, pues, sí, digamos que hasta cierto punto eso lo debió de haber, este, hecho madurar un poco, ¿no? Sí, aunque ahorita ya te lo siguen poniendo medio... Medio así, este... ¿Jovial? Jovial, digamos. Es que es parte de la personalidad del personaje. Que está bien, o sea, digo, al final está bien, porque, pues, digo, no porque tengas el peso del mundo sobre los hombros, pues, vas a cambiar tu carácter. Claro. O sea, una cosa es tu carácter y tu relación con las demás personas, y otra cosa es que no tengas responsabilidades, ¿no? Ahora, quiero hacer un punto muy importante. Sabemos que aquí en Comics Men somos... Tres hombres, pero no quiere decir que el hecho de no mencionar a Sue Richards... Ah, bueno, es que dejamos lo mejor para el final. Claro, claro. Pero, fíjense, Sue Richards para mí, en el caso, por ejemplo, si en mi primer es Johnny Stone, el segundo es Sue Richards, pero es... Para mí Sue Richards es porque, primero que nada, es el punto de unión de todos. Sí, ella es la mamá. Ella es la mamá. Y segundo, es la más poderosa de los tres, de los cuatro. Sí, sí, sí. Es la más poderosa. Y, obviamente, Doom le tiene... O sea, el Doctor Doom, que para muchos, su primera aparición fue en Cuatro Fantásticos. Sí, en Fantastic Four número 5. Que para mí es el mejor villano de Marvel. No, no. El mejor villano de Marvel, le he dicho. Doom le tiene reservas a ella. O sea, el poder de la mujer... Entre otras cosas. Claro. El poder de la mujer invisible ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Antes solamente se hacía invisible o hacía campos de fuerza. Pero con el paso del tiempo, y gracias a muchos escritores, a muchos guionistas, ha tenido una evolución muy grande. Al hecho de que ella misma puede derrotar a los tres miembros de los cuatro fantásticos internamente. Sí, relativamente... con relativa facilidad, de hecho. Totalmente. Sí, Suez, yo siento que... Sí, claro, que es la más poderosa de los cuatro fantásticos. Es un miembro importantísimo. Ha sido líder del equipo. Inclusive ha sido líder antes de decir que Ben fuera líder. Por ejemplo, cuando falta Reed, pues la que es la líder es ella. No pasan a la mole. Ya ni qué decir de yo, ni qué sé. Pues yo creo que está en la Suez. Siempre está en el último lugar de ser, digamos, el líder de los fantásticos. Pues nadie le quiere encargar responsabilidades. Exactamente. Pero voy a repetir, es el más menospreciado de todos. Dato curioso, hasta hace poco, yo creo que tendrá eso... Bueno, ahorita que quitaron a los fantásticos del mapa durante un tiempo de los cómics y nada más dejaron a Ben Green y a Johnny Storm en la Tierra. Johnny Storm hasta ese momento había sido el único de los cuatro fantásticos que jamás había sido Avenger. Y bueno, pues ya en este momento lo hicieron miembro y todo, ¿no? Pero él había sido el único. No sé, por alguna razón. Sí, aparte, otro elemento, y yo sigo con... No quito todo el renglón. Para bien o para mal, Johnny Storm siempre tenía el antecedente de la antorcha humana original. Sí. Sí, para los que no sepan, la antorcha humana es el nombre de un personaje que se consideraría el primer superhéroe Marvel, cuando Marvel todavía se llamaba Timely Comics en 1939. Es un androide, no es un humano, es un androide, y sí, se llamaba de todos modos la antorcha humana. Tuvo muchos enfrentamientos, sobre todo con Namor el submarinero, y luego lo metieron a combatir nazis durante todo aquel tiempo de la explosión de cómics patrióticos en contra de todo lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Pero sí, la antorcha humana es un, digámosle entre comillas, una especie de superhéroe legado. Pero volviendo al tema de Susan Storm, de Susan Richards, recuerden que ella comenzó llamándose Invisible Girl, y no fue sino hasta años después que decidieron cambiarle el nombre y ponerle Invisible Woman, si no mal recuerdo fue durante el run de John Byrne. Sí. Entonces, esta es una evolución bien importante para este personaje, porque ya una vez que se convirtió en Invisible Woman, empezaron a devenir otros ciertos aspectos que enriquecieron a Sue, y le dieron un papel más como de la madre de los Cuatro Fantásticos, y recordemos que, pues bueno, ellos tienen a su hijo Franklin, que durante también muchos años se dijo o se pensó, y yo lo sigo pensando, que es el mutante más poderoso de todos, o al menos con el de mayor potencial. Aunque les voy a decir que ahorita en los últimos cómics que he estado leyendo de los Cuatro Fantásticos, o sea, no los que están publicando aquí en México, de su regreso, han menospreciado mucho a Franklin por alguna razón. Pero bueno, yo le considero puntos de importancia a Invisible Woman, también por ese hecho, porque es de las pocas superheroínas que es madre al mismo tiempo. Claro. Entonces, es un ámbito bien importante de su personalidad. Fíjense que vamos a platicar también un poco acerca de quiénes son los miembros del equipo, porque no nos estamos repitiendo, sino que estos cuatro son los originales, pero los Cuatro Fantásticos han tenido otros superhéroes miembros. Nada más los vamos a mencionar a reserva de una especie de comentario. Por ejemplo, Luke Cage, el héroe de alquiler, ha sido miembro de los Cuatro Fantásticos. Reed Richards lo contrató durante un tiempo para suplantar a Ben Grimm, cuando había perdido sus poderes, si no mal recuerdo. Esa historia ya tiene mucho tiempo. Personajes de los inhumanos como Cristal y Medusa también han sido miembros. Un poquito más para acá, Tormenta y Black Panther cuando estaban casados, que ahorita ya está como que muy disipado. Sí, de hecho, ahorita ya no hay noticia de eso. Ya también los habían metido como miembros para suplantar durante un tiempo a Reed y a Sue. Si mal no recuerdo, también estuvo una... Había una Miss Marvel. Ajá, Sharon Ventura. Que, pues bueno, que fue una mujer mole, por así decirlo, ¿no? Y fue posterior o fue antes She-Hulk. Que fue una de las más prominentes del nuevo roster dentro de ellos. She-Hulk fue antes, porque She-Hulk fue después de las guerras secretas. Sí, claro. Y Sharon Ventura fue después, por ahí del 88, 87. Por ahí fue que ella fue miembro. Y ese personaje, pues ya ahorita ya no ha salido para nada. Hay muchos otros. Y lo que me parece curioso es que personajes como, por ejemplo, Namor. Y otros como el mismo Doctor Doom, pues no han sido miembros, pero se les podría decir que son una especie de aliados. A veces y otras veces son enemigos. Tampoco podemos olvidar al equipo que casi no fue comercial. Inventado a propósito de los nuevos Cuatro Fantásticos. Que metieron en un momentito nada más. No duró casi nada eso, ¿no? Pero metieron a... Tres números nada más. Ajá, como tres números que metieron al Hombre Araña, a Hulk, a Wolverine y a Ghost Rider. No es que hayan sido los personajes más populares en esa época, ¿verdad? Exactamente, sí, no, casi no, casi no. Pero bueno, pues en aquel entonces llamaba la atención y quedaba. También recuerden a este personaje, Nova. Nova era una humana. Frankie Ray, ¿no? Era una humana que luego Galactus la tomó como heraldo, pero durante un tiempo... Ella tenía poderes muy parecidos a los de la antorcha humana. Y durante un tiempo fue también miembro. A ver, sácame de dudas. Scott Lang también fue miembro, ¿verdad? Scott Lang fue miembro, suplantó durante un tiempo a Reith. Sí, también. Namorita también, ella fue miembro. Sí, es cierto. Durante los noventas, ya casi a finales de los noventas. Spider-Man, obviamente. Sí, bueno, Spider-Man se le considera por la parte de New Fantastic Four y aparte después cuando hicieron lo del otro equipo de Future Foundation. En su momento quizás hablemos un poco acerca de la parte de Future Foundation, pero hoy queremos como que enfocarnos más a los cuatro fantásticos. Pero sí, para que no piensen que nada más ellos, lo que son Reed, Johnny, Sue y Ben, han sido los únicos en Fantastic Four. Para nada ha habido otros. Esto me lleva a preguntar o hacer la, digamosle, la pequeña reflexión. ¿Qué importancia tienen ellos en cuanto a eventos o cosas que han hecho o resuelto o contribuido dentro del universo Marvel? Marvel, recuerden, no es, esto no es como que por fuera, digamosle, es dentro del mismo universo, dentro de la misma continuidad, ¿qué tantas cosas han hecho? Bueno, primero que nada, en el número 48 de Cuatro Fantásticos, la primera aparición de Galactus, uno de los seres cósmicos dentro del universo más poderosos, y también la aparición de Watu, el Watcher. Y del Silver Surfer. Y del Silver Surfer, ya con eso ya tenemos muchos elementos. Como hizo una mención, creo que en el número 4 fue cuando apareció Doctor Doom. No, fue en el 5, en el 4 es cuando regresan a Namor, cuando regresan a Namor a continuidad Marvel. Doctor Doom, uno de los, si no el mejor villano que se ha creado. El mejor villano. El mejor, el mejor. Por, también, por ejemplo, ha habido muchos elementos donde los Cuatro Fantásticos han participado, entre ellos las guerras secretas. Así es. Este, yo no me acuerdo, pero participaron en la guerra Kree y Skrull. No, pero ellos han estado en conflicto siempre con los Skrull, de hecho los Skrull salieron del cómic de los Cuatro Fantásticos. Ah, tienes razón, tienes razón. Y no podemos olvidar también que durante las Secret Wars fue, como dije, que She-Hulk se unió al equipo porque la Mujer Invisible no pudo ir porque estaba embarazada. Entonces, todo, ellos han participado en un montón de cosas, de hecho fueron primordiales para lo que fue la Civil War, solo que obviamente pues en la, los que escuchen Civil War y digan ah, la película no, la película no tiene nada que ver. Pero los Cuatro Fantásticos fueron primordiales en eso porque la Civil War causó división en la familia. Cierto. Y uno de los principales, uno de los principales personajes pro el registro de superhéroes era Reed Richards. Y la familia lo intentó seguir durante el inicio, pero después dijeron no, es que esto no puede ser. Y pues llegaron al punto en el que, por ejemplo, la Mole se fue a Europa porque de plano no quería participar en nada y Susan y Johnny se unieron a la resistencia. Cierto. Entonces fue algo bastante fuerte, ¿no? Que haya separado a la familia, pero pues bueno, ya después, como siempre pasa con las familias, se reconcilian y, este, hagan de cuenta que aquí no pasó nada. Su participación en los Illuminati también, nada más que nada de Reed, para los que no sepan los Illuminati son una camarilla o concilio de líderes, de equipos, de equipos o líderes de diferentes, digamosle, campos o ramas en el universo Marvel. Y Reed Richards es, este, uno de sus miembros. Originalmente eran Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, Iron Man de Los Vengadores, este, Namor, representando a Atlantis, Doctor Strange de todo lo relacionado con la magia, el Profesor X, obviamente del mundo mutante, de todo lo relacionado con los X-Men, y Black Bolt, representando a los inhumanos. Y bueno, pues Reed siempre estuvo ahí, digamosle, con mucho, mucho peso. Curiosamente, los Cuatro Fantásticos tienen que ver con un montón de cosas, como hemos dicho, sobre todo cosas fuertes. Ellos no participaron durante la... Y fíjense lo que voy a decir, ¿eh? Se me hace muy curioso. Ellos no participaron durante toda la saga de Infinity Gauntlet, pero eso fue básicamente por mandato editorial. Pero yo creo que si hubieran estado en la saga de Infinity Gauntlet, otro resultado muy diferente hubiera sido. No creo que hubiera llegado a tanto lo que tenía Thanos o lo que logró Thanos. No sé ustedes qué opinen, pero yo... A lo mejor fue eso una de las razones por las cuales dijeron, no, mejor los Fantásticos no los metemos aquí. Fíjense que es algo muy parecido a cuando en la misma Civil War, ni Thor ni Hulk participaron. Así es. O sea, vaya, el haber estado ellos, pues otro resultado habrían tenido, ¿no? Es más, ellos mismos habrían detenido el conflicto por completo, ¿no? O quiero suponer eso, ¿no? Es que sí. En el caso de los Cuatro Fantásticos, durante toda la saga de Infinity Gauntlet, la verdad no estoy seguro si durante Infinity War e Infinity Crusade intervinieron. Sí, ellos sí estuvieron ahí. Este, pero a mí yo la que sí leí y la que sí disfruté, pues fue la Infinity Gauntlet y efectivamente ellos no figuran realmente ahí, ¿no? No, fueron parte del, del, este, del Snap. El Roster, del Snap. Sí, así es. Que ya, ya tiene nombre, ¿no? Es el, es el Snap y luego el Bleep, ¿no? El Bleep, el Bleep fue cuando regresa. Cuando regresa, sí, 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 ya, ya, ya nos quedó claro eso. Eso junto con el cosquilleo de Pete. Ya nos, ya nos, ya nos dijeron cómo se llama. El Peter Tingle. Exactamente. Y fíjense que lo que iba, al punto al que yo iba sobre lo curioso es que, como les digo, los Cuatro Fantásticos siempre tienen que ver con todos los acontecimientos Marvel. Al menos así era hasta que sucedió la compra de Marvel por parte de Disney. Y una vez que esto pasó, pues Disney y Marvel minimizó mucho la participación de los Fantásticos en los cómics. Básicamente, ¿por qué? Pues bueno, mandato editorial, ya no quisieron darles tanta fama, porque en aquellos momentos Fox iba a sacar su grandiosísima película, esta súper padrísima, donde rebutearon todo lo de los Cuatro Fantásticos. Bueno, yo creo que antes de platicar, de llegar a ese punto, pues tenemos que platicar de los otros tres intentos anteriores. Pero al punto al que iba es que esa fue la razón por la cual ellos dijeron, no, ¿sabes qué? No, vamos a minimizarlos. Es que digamos que fue un castigo que tuvo Disney contra Fox precisamente para que desistieran de hacer su película. Fue una presión. Y tratarán de regresar los derechos a Disney, ¿no? Sí, terminaron comprando todo. Digo, al final, pues digamos que el final fue feliz. No lo sabemos todavía. No, 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 no podemos predecir nada. No podemos predecir nada porque, miren, yo la verdad, y no se oculta, o sea, lo que fue la película de la Capitana Marvel y que ahí nos están manejando unos Skrulls con bastante importancia ya, y lo que fue ahorita Far From Home, pues yo no siento que sean como que una buena continuación que esté al nivel de todo lo que venimos viendo. Vamos a ver qué sucede en cuanto se decidan a ingresar a los Cuatro Fantásticos. Yo espero que lo hagan bien y espero que por fin se les haga justicia. Pero antes de llegar a esos puntos acerca de las grandiosísimas películas de los Cuatro Fantásticos, para que se den una idea de la importancia que han tenido los Cuatro Fantásticos en los cómics, vamos a platicar sobre qué cosas salieron de los relatos de los Cuatro Fantásticos, qué cosas salió o qué tanto ha salido relacionado con el universo Marvel. De el cómic Fantastic Four. Han salido una cantidad de escenarios y de personajes innumerables y que al día de hoy tienen un completo peso en todas las historias y un completo peso en todo lo relacionado con Marvel. Ya ni digas los Cuatro Fantásticos. Ejemplos sobran. Si empezamos, por ejemplo, con el mundo subterráneo, de donde sale el hombre topo, Moulman, con todos sus monstruos que dominan. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? El concepto cósmico, general. El concepto cósmico, porque desde el número uno, ¿qué les dio el poder a los Cuatro Fantásticos? Los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos. El viaje en el tiempo. Viajes en el tiempo también. El microuniverso. El microuniverso. El hecho de los Skrulls como una raza alienígena peligrosa y malévola, salió de los cómics de los Cuatro Fantásticos. El regreso de Namor el Submarinero, que para quienes no sepan, decimos regreso porque Namor fue creado también en los años 30. Así como el Capitán América. Así es. Y durante mucho tiempo estuvo inactivo. Y cuando Stan Lee y Jack Kirby decidieron, no, pues vamos a regresar a Namor, pues el único cómic en donde podían hacerlo, hacerlo, perdón, era en los Cuatro Fantásticos. Y él regresa en el número cuatro. Y de ahí sale todo este romance prohibido. Ese triángulo amoroso. Ese triángulo amoroso que, según yo, es de los triángulos amorosos. Yo creo que el segundo más, entre comillas, importante del universo Marvel. A ver, a ver, a ver. ¿El segundo? Espérame, ¿cuál es el primero, segundo? Yo, bueno, yo creo de lo que a mí me tocó y de lo que yo estoy acostumbrado. Es Jean Grey, Cyclope y Wolverine. No, no, no. Bueno, es que tú me vas a decir Mary Jane, Gwen Stacy, Peter Parker. No, 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 bueno, 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 está bien. No nos metamos en debate, ya habrá oportunidad para tocar ese tema. Bueno, te digo, para mí es uno de los más importantes, por el peso que tiene, ¿no? Las historias que ha generado. Digo, puede ser, obviamente está abierto a debate. Pero sí, Reed, Sue y Namor, siempre ha habido una atracción entre Namor y Sue, siempre. Y eso es notable. Pero Sue, pues para empezar, no es una persona traidora, no es una persona que fuera a engañar a su marido. Y pues independientemente de todo eso, es una persona que realmente está enamorada de Reed. Bueno, y al final, ellos se conocieron cuando todavía no estaban casados. De hecho, así es, pero aparece a lo que voy. O sea, ahí está realmente enamorada y en su carácter, pues no está en traicionar a la persona de la cual está enamorada. Claro. Entonces, de ahí salió todo esto. El Doctor Doom, como bien dijo Perry. ¿Qué otro nos pueden recordar ustedes? Este, su máquina. Es que son demasiados. Anígilus y la zona negativa. Y Anígilus, fíjense que Anígilus, si lo manejan bien, ese podría ser un buen enemigo inicial de los cuatro fantásticos. Claro, sí, claro. Yo no diría que metieran a Doom de entrada. No, sería lo ideal que no lo hagan. Yo creo que sería un grave error. Y el Hombre Topo no siento que tenga el peso suficiente para hacer algo épico y cósmico. Bueno, les voy a decir un elemento. Tal vez ustedes estén de acuerdo. Ven, hay una conexión. Cuatro fantásticos, Silver Surfer, Silver Surfer, Mephisto. Ah, también podría ser. La cuestión, por ejemplo, hubo una historia donde los cuatro fantásticos estuvieron atrapados en el infierno de Mephisto. Y eso es algo también que podríamos... Está dentro de lo que los cuatro fantásticos han aportado. Sí, también. Ahora, otra cosa, este... Todo Wakanda. Wakanda de ahí salió. Ah, sí. Todo Wakanda, todo Black Panther, este... Pero espérate, ¿sabes qué? Yo creo que eso, si actualmente tú lo dijeras, la gente se ofendería. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible que uno de los personajes de color más fuertes dentro del universo Marvel haya surgido dentro de un cómic? Es lo mismo que dijimos cuando platicamos acerca del fenómeno de la Capitana Marvel. La Capitana Marvel fue creada por dos hombres blancos heterosexuales que tanto reniegan ahorita todos estos personajes de ideologías extrañas. Y Black Panther, pues también fue creado por dos hombres blancos heterosexuales, Stan Lee y Jack Kirby. O sea, no le busques. Claro. No le busques. Este... El microverso, también. Ajá. ¿Cómo le decimos en las películas? ¿Es el qué? El Quantum Run. Quantum Run. Éndale, pues no, bueno, se llama el microverso. Así es como de verdad se llama. Pero pues lo cambiaron ahí por... Bueno, y podemos irnos al concepto de los inhumanos. Así es. Las nieblas de Terrigan. Las otras dimensiones. Sí, las multidimensiones. No sé si así se vaya a llamar siempre. Fíjense que otro dato curioso que me estoy acordando ahora, para quienes hayan visto la serie de Rick and Morty, que es una excelente serie. Yo creo que es de lo mejor que ha habido en los últimos años. Veinte años. Este... Esa serie toma un elemento de los cuatro fantásticos. El concilio de los Ricks. Pero ellos lo extrapolaron como a la décima potencia, ¿eh? O sea, el Rick and Morty. Pero ese concepto del concilio de los Ricks, este... Salió de los cuatro fantásticos. Porque existe un concilio de Ricks. Y eso fue creado, obviamente, pues mucho antes de que saliera la serie. Ricks de otras dimensiones, que tienen tanta inteligencia todos ellos, de todas sus versiones, que deciden hacer un concilio, ¿no? Y de ahí, pues, sacaron esta idea a raíz de homenaje. Que los multiuniversos también están dentro de los cuatro fantásticos. Sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, si recordamos toda la historia de Natalia Richards, de todas las versiones de Kang el Conquistador, de Ramatud, de Immortus, de todo eso, es de los cuatro fantásticos. O sea, antes de Spider-Verse, antes de todo eso, los cuatro fantásticos lo manejaban. El Vigilante, The Watcher, The Watcher, Todo lo que representan ellos es de un peso significativo. Por eso es que durante muchísimos años, los fantásticos, bueno, al mero principio ellos eran la joya de la corona, ya poco tiempo después, pues Spider-Man y los X-Men les ganaron mucho terreno. Porque elevaron los estándares, Paco. Sí. Elevaron mucho los estándares. Y obviamente los personajes que estaban alrededor de ellos tenían que hacer cosas para poder llegar a donde estaban ellos o superarlos. Y te voy a decir una cosa, no sé ustedes qué opinen de esto que quisiera yo comentar. La idea de los fantásticos, independientemente de que son una familia, también mucha de la idea es que antes de ser superhéroes, ellos son exploradores. Y desde mi punto de vista, yo creo que ellos son exploradores tomando el aspecto de una manera literal y de una manera figurativa. Les voy a decir por qué. Porque ellos estaban, ellos eran la excusa perfecta para que pudiéramos conocer todos estos escenarios maravillosos y fantásticos que estaban inmersos en la mente de Jack Kirby. Porque fue durante la época de Jack Kirby que surgieron todas estas cosas. Todas estas cosas salieron de ahí, absolutamente. Y digamos que por eso ellos los tomas como guía, como timón, como impulso para saber ahora vamos a ir a este lugar que se llama la zona negativa, Wakanda, el reino de los inhumanos, Atlantis, el reino subterráneo, todas esas cosas, viajes en el tiempo, diferentes universos, el espacio, todos estos lugares que estaban dormidos ahí en la mente de Kirby, los fantásticos sirvieron como catalizador para que él mismo mostrara todas esas cosas. No, claro, y aparte hay un elemento muy importante que hay que considerar, por ejemplo, todo esto, si no mal recuerdo, de los primeros crossovers entre personajes Marvel que hubo, tuvieron que ver los cuatro fantásticos, o me equivoco. Es que fueron muchos, pero de hecho sí, cuando ahí fue la primera batalla entre Hulk y la Mole, por ejemplo. fue por ejemplo cuando Spider-Man llega a verlos. Ajá, pero ahí fue en Spider-Man. Ah, claro, pero de todas formas es... Ellos tienen que ver. Ellos tienen que ver, o sea, sí, tal vez actualmente la gente, creo que actualmente muchos, muchas personas que están descubriendo los cómics no se dan cuenta de la gran importancia que tienen los cuatro fantásticos dentro del mundo de Marvel, ¿no? Y te digo por qué, porque no salen ya en las películas, desafortunadamente los cuatro fantásticos ahorita ya no tienen el peso que tuvieron en un principio, ¿no? Mucho tiene que ver con las películas, pero tenemos mucho tiempo también en que no ha habido series animadas, no ha habido, inclusive apenas ahorita están regresando los cómics de los cuatro fantásticos aquí a México, ¿no? Mucho influyó también este pleito que tuvo Disney con la Fox, demeritando los mismos cuatro fantásticos y sacándolos del mercado, inclusive, vaya simplemente desapareciendo los cómics de los cuatro fantásticos, inclusive haciendo mofa en un episodio o en un capítulo de The Punisher, si mal no recuerdo, ¿no? Donde el mismo Punisher mata a los actores de la película de los cuatro fantásticos. Por una explosión, ¿no? Algo así. Yo recuerdo que era una bazuca, explosión y hubo muertos. La verdad, no me acuerdo, me acuerdo de haber visto la nota, pero en aquel tiempo no leí esos números, entonces no recuerdo. Sí, no, yo tampoco lo leí, pero pues simplemente el haber visto la nota, porque la nota sí la sacaron con bombo en platillo creo que en los medios televisivos. Igual le exagero, ¿no? Pero yo lo recuerdo así. Desafortunadamente todo ese problema y tomando en cuenta que las películas que ha habido no han tenido la suficiente fuerza como para respaldar a los personajes y por supuesto que los mismos estudios le inviertan mucho más para darles ese empuje, pues desafortunadamente no han dejado bien parados a los cuatro fantásticos, entonces ahorita el interés de la gente que hoy día está apenas agarrando el gusto por los cómics o agarrando el gusto por las películas para conocer a estos personajes, pues no tienen el concepto que nosotros tenemos. Sí, claro. Obviamente no les va a interesar tener el bagaje que nosotros adquirimos a lo largo de los años. Es que no es lo mismo que te lo metan con calzador, digamos, entre comillas, a que sea algo periódico como nos fue pasando a nosotros. Sí, claro. Yo siento que ahorita y fíjense lo que son las cosas, ¿no? Marvel, Marvel México está reimprimiendo luego muchas cosas, pero las repiten. O sea, eso es algo que yo no puedo llegar a entender porque creo que justamente esta semana salió por enésima vez publicado Infinity Gauntlet. Ajá. O sea, Dios mío, tienes un universo literal de donde puedes sacar todo lo que quieras. O sea, hay TPBs y recopilatorios de los runs de John Barnes en Fantastic Four que créanme lo que son una verdadera joya. O sea, son una cosa que tienes que leer. O sea, si te gustan los cómics de superhéroes. Bueno, Paco, pero es que aquí, perdón que te lleve a la contraria, pero es que tú lo estás viendo como fan. Al final, yo no estoy justificando las acciones de Marvel México por estar reimprimiendo o reimprimiendo las nuevas historias, pero son lo que venden, son lo que, como dijo Tito, en la actualidad es lo que conocen. Si tú pusieras un TPB de las viejas historias de Cuatro Fantásticos, ok, nosotros lo compraríamos, estoy totalmente seguro, pero actualmente no sería comercial para las personas que apenas están conociendo por todo el universo cinematográfico de Marvel, por las películas, porque seamos sinceros, muchos jóvenes, muchos niños actualmente conocen los superhéroes, pero no por los cómics. Sí, no, claro que no. Es por las películas. Pero ahí ya... Y retomemos, no les interesan los cómics, no les interesan las películas. Fíjate que sí, sí tienes razón, pero yo creo que gran parte de ese problema es una combinación de factores, no nada más es el tema, no nada más es no me gusta leer o no me gustan los superhéroes o no me llaman la atención, yo no creo que sea solo eso, hay muchas otras cosas, tanto equipos creativos como el formato, en el formato en el que te dan las cosas de que los cómics, no es que, no el formato mensual, sino el formato de precio. Los cómics son muy caros. O sea, no un niño, y digo niño, por ejemplo, a la edad que nosotros empezamos, que será 7, 8, 10 años, pues está un poco complicado que tenga 45 pesos, a lo mejor tendrá para uno, quizás dos cómics, pero, y lo demás, o sea, es bien importante el precio. Perdón, perdón Paco, pero, y no es por, no crear controversia en esta plática, pero por ejemplo, yo he visto que padres le compran a los, a niños chiquitos juegos de mil pesos, o sea, cosas, este, aparatos, por ejemplo, Nintendos, Playstations, de casi 10 mil pesos, o sea, no es porque los niños no lo tengan, pero yo, yo, yo me enfoco más en lo que dice Tito, yo sabes que haría en este caso, yo sabes que, creo una campaña para que los jóvenes lean cómics, la lectura, sí, ok, eso es algo que yo haría, pero, de cajón, no es porque un niño no tenga 45 pesos, yo he visto, y se los juro, yo he visto niños, que tienen, creo que tienen más dinero que yo, bueno, aquí sí, yo creo que hay que hacer, pues digamos que ampliar el abanico, claro, porque sí, efectivamente, a lo mejor si hay niños, a los que les dan mucho más dinero, pero hay otros a los que no, entonces, por supuesto, a los que están en término medio, o los que nos vamos del lado, este, del lado donde casi no le dan dinero, este, pues deben de ser completamente selectivos, y aparte vivimos en un mundo digital, vivimos en un mundo donde un niño prefiere leer un libro entero en una tableta que comprarlo en físico, yo no creo que ninguna de las dos, bueno, estás en el hoyo, bueno, pero si es una combinación de todo, y debería haber un cierto equilibrio en cuanto a relación de precio, relación de diversos títulos, etcétera, pero bueno, esos ya son otros temas, antes de terminar el podcast, quisiéramos hablar acerca de las apariciones que han tenido los Cuatro Fantásticos en series de animación y películas, vamos a platicar brevemente de esto, obvio como todo, como todo esto empieza por la animación, Hannah Barbera, esta casa de animación americana que ha existido desde hace varias décadas, produjo en los años 1967 a 1968 20 episodios de los Cuatro Fantásticos, esos son los episodios que yo conocí primero que otra cosa, y es una obra muy buena, adaptaron los primeros números escritos por Stanley y Jack Kirby, y los adaptaron de una manera aceptable para lo que era ese entonces, y si los pueden llegar a cachar, todavía los llegan a pasar algunos en algunas repeticiones, en canales como Tunkas, este, por ejemplo, o, es más, luego te encuentras algunos episodios por ahí en YouTube, sí, claro, todavía hay algunos, todavía hay por ahí algunos, posteriormente de esta serie hay una que ya de verdad, fíjense que hasta me gustaría que se me hubiera olvidado, es una serie que salió en 1978, sí llegó aquí a México, pero no, no tuvo pegue, es una que produjo la casa de Patty Freeling, solo fueron 13 episodios, y nos manejan a los cuatro fantásticos, y aquí entre comillo mucho, pero sin la antorcha humana, es donde te ponen a Herbie el robot, como el cuarto fantástico, ha habido muchas teorías acerca de por qué, por qué no salía la antorcha, unos dicen que porque los niños no se fueran a prender fuego, hazme favor, o peor aún, en otra teoría dicen que efectivamente un chamaco si se prendió fuego y se aventó al aire, yo la verdad lo que creo es que hubo por ahí conflicto de derechos, yo creo que por ahí he escuchado también una versión que dice que se pretendía que Johnny participara en otra serie de animación o en otra cosa, y entonces pues que ahí hubo un conflicto de derechos, y bueno, pues esa es la versión que yo prefiero, pero esa serie la recomiendo solamente si son muy muy fans de los cuatro fantásticos, si no, mejor ni se metan, no, posteriormente vino una que le encanta Peri, bueno, de hecho a mí me encanta, también, me encanta, anillos de roca la mole, quiero ser, hasta te pareces, ok, ya me dejó de gustar, ya, fíjate que hasta te pareces Peri al Benji, le decían Benji, sobre todo por los flacos, Benji Green, era así, Benji Green, si, esa serie, era Scooby-Doo con la mole, si, de hecho, básicamente, de hecho, la mole era Scooby-Doo, básicamente, tenía su, su pandilla de chamacos, y resolvían, este, misterios, crímenes, y tonterías así, de hecho, el segmento completo se llamaba, este, Pedro y Pablo conocen a la mole, ah, sí, sí, o sea, Fred and Bernie meets the thing, así se llamaba el, nunca salieron ellos, obviamente, con, con la mole, pero así se llamaba todo el, todo el programa, bueno, por la popularidad que tenían los pica piedras en ese entonces, y obviamente la popularidad que tenía la, la mole como personaje, esto fue en 1979, posteriormente viene la versión que más me gusta de la Fox, en los años noventas, lo que fue en 1994, en 1996, sacaron 26 episodios, eran dos, divididos en dos temporadas, dos temporadas básicamente, la primera está pasable, a mí la que me gusta mucho es la segunda, que hasta les cambian el uniforme, y era un, este, un azul marino, eh, muy oscuro, y, y la animación cambió, y se hizo muy padre, también recomiendo mucho esa, esa saga, eh, pertenecía a aquella, este, hora Marvel, la Marvel Action Hour, con Iron Man, sí, así es, con Iron Man, y lo último que vimos de animación de ellos, fue en el 2006, en el 2006, sacaron Cartoon Network, fue una, si no mal recuerdo, fue una coproducción francesa, por el tipo de animación, sí, sacaron a, a los Fantastic Four, en el 2006, con 26 episodios, este, a mí me, se me hacía un poquito chocante, escuchar la, el doblaje, porque no sé de dónde venía, pero utilizaban los nombres, que utilizan en España, y yo la verdad, no estoy acostumbrado, a escuchar esos nombres, por ejemplo, al, al Doctor Doom, le decían el Doctor Muerte, este, a la mole, le decían la cosa, entonces, bueno, pues así como que, como que se me hacía un poco, un poco chocante, escucharlo, no tiene nada de malo, pero bueno, si estás acostumbrado, luego es un poco difícil, esa serie tenía mucha influencia anime, sí, no sé si ustedes la recuerden, sí la recuerdo, pero no la vi completa, porque a mí, el estilo, el diseño de los personajes, no me terminó de convencer, sí, sí, no, no estoy en desacuerdo, con las historias que tenían, pero, en aquel momento, pues la verdad, ya estaba empezando la decadencia, de los cuatro fantásticos, en aquel momento, ya fuera de la serie de los 90, que es la que acaba de comenzar, había pasado lo que eran las películas, no, las películas vinieron después, no, en 2005 fue que llegó la primera, y en 2006, 2007 llegó la segunda, a mí lo único que me gustó, de esas series que no empezaban a aparecer cameos, de otros personajes, así como no, sí, era el único rescatable, de esa serie, la verdad, ahora, debo de hacer mención, también, que, digo, si bien esta fue la última serie, donde los personajes eran protagonistas, en aquella mítica, y tristemente abandonada serie, de Avengers, Might as Heroes, también salieron, y salieron de una manera espectacular, vaya, simplemente, los hicieron como debían ser, sus uniformes clásicos, y sus personalidades, esa serie es una lástima, que la hayan cancelado, en algún momento platicaremos de ella también, ahora, no podemos dejar pasar, antes de finalizar con lo de las películas, con lo que sucedió en 1994, con esta película fallida, de... Seguro te ibas a tocar ese tema. Pues brevemente, o sea, lo que pasa es que ya se ha hablado mucho de esto. Fíjate que yo creo que eso es obligado, porque, pues mucho tiene que ver con el asunto, este ya polémico asunto de derechos, de los personajes, con los mismos estudios, ¿no? Este, y aquí, precisamente, como ya tenía los derechos, este, Fox, si era Fox, ¿no? Sí. Ya tenía los derechos Fox, para hacer una película, pues muy triquiñuelamente, produjeron, entre comillas, una película, para mantener los, los, este, los derechos, independientemente, si en algún momento la iban a sacar al público o no, que no lo hicieron, pero que, este, pues, la hicieron para hacer la pantomima, y poderse quedar con los derechos otro tiempo más. Hasta que tiempo después, ya por fin llegaron, este, las películas que vimos con, esta, Jessica Alba. Jessica Alba, excelente casting para, con Richard, obviamente. Bueno, te voy a decir una cosa, de, de esas películas, creo yo, que el único casting, que solamente no lo manejaron tan bien, pero que pudo haber sido prometedor, era el del Doctor Doom. Pues, quién sabe. Yo había visto a este actor, ¿cómo se llamaba? Macmara, Macmara, ¿Es el apellido del actor? No, ¿Magnamara? No, 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 ese era un personaje que él hizo. Un personaje que él hizo. Ah, el Doctor McNamara, ya. Sí, no, ese era un personaje que él hizo, no me acuerdo ahorita bien del nombre de él, eh, no, no me desagradó tanto, pero lo que sí me desagradó fue ver en pantalla un Doom, que no tenía nada que ver con Doom, como siempre. Eso fue lo único malo. Como siempre, este, y fíjense lo que son las cosas, con esas dos películas, cuando anunciaron la primera, eh, que, seamos sinceros, o sea, las dos son malas, o sea, no, no, no llegan al nivel bueno, o sea, yo creo que se estancan en, bueno, no, regular, regular, ahí en un como, mira, lo que pasa es que estas películas tenían así como que, casting, salvo, Jessica Alva, pues quien le hizo de Reed Richards, y quien le hizo de, este, este, el Capitán Antorcha, el Capitán Antorcha, que pues, que quedó bien como, la verdad, sí, y este, hay, Chiklis apellida, Michael Chiklis, Michael Chiklis, como la mole, con un, con un traje, este, pues que no fuera CGI, eso, pues no estaba mal, ¿no? O sea, digo, salvo eso, digo, desafortunadamente, pues bueno, todo el desarrollo de la película ya es diferente, ¿no? Pero, eso sí, a mí sí me llamaba la atención, y, pues debo de reconocer que, aunque la película no es grandiosa, sí te, sí te saca los momentos cuatro fantásticos, sí, hay muchos, sí, sí hay momentos, sobre todo el, ya, este, cuando ya están por fin conformados, como los cuatro fantásticos, y ya están en, en medio de la ciudad, y, y, tienen que rescatar a la ciudad, yo creo que ese momento, sí tiene cosas bastante rescatables, si tú juntaras las dos películas, harías una película buena, o sea, ahí, si tú le, le quitas elementos de las dos, por ejemplo, no me digan que el Silver Surfer, con la voz de Lauren Filsburg, fue, no, no les gustó, sí, el Silver Surfer estuvo bien, estuvo bien, ahora, la concepción de Galactus, que manejaron ahí, me agradó también, o sea, pues eres de los pocos, te voy a decir una cosa, a Galactus, creo que hubiera, se me hizo más impactante, mostrarlo como una, en dar glimpsazos del, del Galactus del cómic, porque se ve una sombra, sí, 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 yo, y como una, una fuerza de la naturaleza, que iba a extinguir el planeta, me agradó bastante, ahora, por ejemplo, lo que, elementos que no me gustaron, de la segunda película, que fue la, fue la peorcita de las dos, ahí se van dando, por ejemplo, por qué ponerle, más ojos azules a Jessica Alba, contarla de más güera Jessica Alba, ¿cuál, cuál, cuál era? no sé, después del baile de la, de la, de la fiesta, este, de, ahí, Bachelor Party, de Reed, eso, no, o sea, hay elementos de ambas películas, que si tú las vas removiendo, pa, 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 creas algo, y todo lo que, claro, y toda la porquería que queda, sale en la última película, de Cuatro Fantásticos, no sé de qué me hablas, pero, antes de, antes de caernos ahí, pues yo nada más tengo que reconocer, aquella persecución que tiene la antorcha humana, con el Silver Surfer, por toda la ciudad, que es, excelente, de hecho, de hecho, esa es la primera vez, según yo, que, bueno, la antorcha en general, ¿no? Es la primera vez que te manejan, un superhéroe, vuela, utilizando el CGI, en una película, según yo, bueno, al menos de Marvel, según yo debería ser, este, la primera vez, la, la de la antorcha humana, y, bueno, eso a mí siempre se me quedó, porque, sí, fue la primera vez que viste un personaje de estos volar, porque, al menos que tuviera el poder en él mismo, ¿no? De volar. Y, fíjense lo que son las cosas, este, antes de hablar de eso, que no sé de qué quiere hablar Peri, un dato curioso, Lo peor es que nos falta, tienen cubrir tiempo. Un dato curioso, es que, John Byrne, este, mítico escritor, y dibujante de cómics de superhéroes, quien tiene uno de los, como ya hemos dicho, mejores runs que ha habido, de los cuatro fantásticos, de todos los tiempos, cuando él se enteró, del casting, que hicieron, de Jessica Alba, esta actriz, de, obviamente, origen latino, como Susan Storm, él dijo que, pues, que era una tontería, y que estaba completamente mal, y que, bla, 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 y, ¿qué crees que pasó? Pues, este fue de, este fue de los primeros, como que, prototipos, de que la gente te atacara, y te tachara, de, y todas esas cosas. Y estamos hablando de 2004, o, o, sí, 2004, la película de 2005. Bueno, pues, desde ahí, desde ahí ya, ya empezaban esos, este, glimps, no al 100%, pero, pues, vaya, es que, tiene razón, o sea, simplemente era su opinión del tipo, ¿no? O sea, que tiene. No, y, y, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo, yo no tengo nada en contra de Jessica Alba, es una mujer hermosa, es buena actriz, está bien, o sea, digo, no es una excelente actriz, pero es una buena actriz, pero, seamos honestos, Susan Richards es la, eh, America's Sweetheart. Sí. O sea, físicamente ella se supone que es la America's Sweetheart, o sea, es la rubia o jazul, ¿no? O sea. Total y completamente. si ya le quieres cambiar el, el, la, la, la raza, porque en la misma película también le cambia la, la, la raza Alicia Masters. Sí. Sí, también. Y mucho. Mucho. Bastante. Mucho. Digo, porque aparte de que, pues, ya vámonos al, al, al detalle de la representación, que ella es un personaje, este, con una incapacidad. Ya desde ahí ya lo tenemos. Ya lo tenemos, ¿no? Y aparte le cambias la raza, híjole, yo creo que ya, estás sobrecargándolo con que uno de tus protagonistas, no cumpla con el, los estándares, eh, Físicos. Físicos principales del, del personaje, ¿no? Características importantes. Bueno, ahora sí, Peri, habla de lo que nadie quiere hablar. Bueno, es como dije, es como dije. Tienes un minuto. Si tú pones las dos películas de Cuatro Fantásticos, pues, ves un platillo decente, te lo comes, pero después de comer, ¿qué sale del otro lado? Ay, Peri, no pudiste haber dado una mejor, una mejor, este, ejemplo. Un mejor ejemplo, una mejor alegoría. Pues, mire, a ver, yo quisiera nada más tocar este tema, y después ustedes continúen con lo que quieran. Yo nada más diré que voy a repetir lo mismo que acabo de repetir con Jessica Alba, punto. Bueno, en mi personal opinión, yo tengo una pequeña, muy pequeña lista de cosas y películas que no pienso ver jamás. ¿Por qué? Pues porque se me hacen un insulto, porque se me hacen una burda imitación, y porque se me hacen una falta de respeto al material original. Entre esas películas está Ghostbusters del 2016, está Dragon Ball Evolution, y está, ¿cómo se llama? Fan, Fan Four Stick, porque la A la ponían... Como un 4. Como un 4, ¿no? Esa película, no la he visto, no pienso verla, pero creo que ustedes sí fueron más valientes que yo. Yo aguanté 20 minutos. Ah, Peri, yo lamentablemente la tuve que ver completa. No, hombre, no, 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 mis respetos. Miren, para no... No sé si eres muy valiente o muy estúpido. Pues yo creo que en ese momento creo que fue un poquito a ambos. Ah, miren, la verdad, la película es una porquería, verdaderamente es como si hubiera salido directamente de las brasas del infierno mismo. Ah, pensé que ibas a decir del recto de alguien. No, es que es del recto de un memoria del infierno. Ok. Este, la verdad fue, yo creo que fue, de mi opinión, fue el, eh, el escupitajo de Fox que le hizo a los cuatro fantásticos antes de regresárselos a sus dueños. Dijo, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de todo lo que me has dicho, de lo que me has hecho, ya no puedo hacer más con esta franquicia, te la escupo, te la pateo, voy al baño, la, te la paso por, la limpio con inodoro, y te la, la pongo como una película para destruírtela. Órale, te la regreso, papá. Es que todo, todo fue una mala idea, o sea, independientemente, creo que de, de lo poco que he visto, eh, la mole desnudo, ¿no? Sí, claro. O sea, está desnudo. La mole asesina. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, es que te digo, no vale la pena que te siga contando más de esto. pero lo que sí es, digamos que podemos así como que marcarle un, este, algo, pues, importante, es que desafortunadamente el director de esta película, George Trank, se llama, eh, que no tenía muchas películas, este, en su haber, eh, le dieron esta película, y, como le hicieron tantos cambios en el mismo estudio, creo que un día antes de que la película se estrenara, él, pues, muy valientemente, así como Perry vio la película, bueno, así más o menos, este, él hizo la declaración de que él tenía otra visión de la película que sí era buena, entonces, obviamente le echó la culpa al estudio, y, eh, creo que no he visto una película de él hoy día, O sea, desafortunadamente él mismo lapidó su, su, su carrera como, como director, hasta ahorita, eh, la película obviamente, sabemos, es un fracaso, eh, a nivel taquilla, a nivel taquilla, no sé, la, la, la venta, este, de los DVDs, Blu-ray, o copias digitales, ¿Qué? Y copia digital, este, vaya, si eso, haya, vaya, tenga circulación, o algo, ¿no? Pero, hasta el momento, te repito, yo nada más aguanté 20 minutos de ver la película, y simplemente dije, estos no son mis cuatro fantásticos, si, si las películas de 2005 y 2007, no fueron buenas, no te voy a decir, uy, son malísimas, porque tenían esa, esa, esa esencia de los cuatro fantásticos, cuando menos, esta no lo tiene, esta, si tú, me, forzosamente me dices, que los, mis dos personajes, que son realmente hermanos de, de sangre, tienen que ser, eh, hermanos, adoptivos, adoptivos, ya, aquí, ya rompiste por completo el concepto. Pues, ya, esta, esa, esa cosa fue un, error, en toda la extensión de la palabra, yo siento que no merece, estar dentro del, eh, pues, dentro, vaya, dentro del lore, o dentro del bagaje cultural, que tienen los cuatro fantásticos, pero bueno, ahí está, eh, insisto, yo creo que ya para concluir, lo único que podemos esperar, es que, los traten bien, ahora que los vayan a meter en Disney, eh, no hagan una estupidez, no empiecen a hacer sus, sus cambios inclusivos de raza, no empiecen a cambiar, eh, ahora me vuelvan, no sé, ya sabes. La mole va a ser de algodón. Ándale, exactamente, claro, claro, y eso sería lo menos, yo creo que eso sería lo menos. La mole va a ser de roca de obsidiana. De roca de obsidiana, o a lo mejor de mil, de mil colores de arcoiris con corazones, no lo sé, pero, espero que, espero que todo lo dejen como debe de ser, porque por algo, los cuatro fantásticos han llegado al nivel, de importancia, al que han llegado el día de hoy, y por eso, los, los fans los quieren, y si no les apetece, o si no les parece como están formados, ¿por qué no se inventan sus propios cuatro fantásticos, y dejan a los otros en Santa Paz? No sé ustedes que quisieran opinar al respecto. Pues bueno, yo, pues esperar, esperar lo mejor para los otros fantásticos, la, la, la nueva, el nuevo título, que están manejando, con este, de mano de Dan Slott, creo que va bien, no, no creo que vaya excelente, a lo mejor. Sí, no, excelente no, va bien. Dan Slott, lo que ha hecho es que, con varios números, ha formado, buenas historias. Empezó pésimo, pero ahorita va bien. Pero ahorita va bien, ¿no? yo creo que, paulatinamente, yo creo que va a alcanzar un nivel, este, aceptable, o a nivel decente, eh, pues espero que, si eso se convierta en algo, este, remarcable, eh, y, pues bueno, más que, pues esperar que, si a la gente que no conoce los cuatro fantásticos, pues, este, pues mejor no lea lo que hay ahorita, mejor se vaya. A lo viejo. A lo viejo, a lo clásico. Para que conozcan a los cuatro fantásticos, váyanse a los años, este, de 88, no, 82, 82, 83, es lo de John Byrne. Ah, pero ahí empieza, pero termina por ahí del 85, lo mejor. 85, 85. porque después de eso se va a Superman, ¿no? Sí, así es. Entonces debe de haber sido 84, 85, este, pero, pues también, este, muchas cosas, de, de, actos de venganza estuvieron. Ah, sí, como no, sí. Entonces, pues digo, vale la pena que también todo eso lo, todo eso. Lo que la gente, ¿no? Y, pues por supuesto, lean lo que hizo Stan Lee, con Jack Kirby, y, pues, de la mano con otros, con otros, este, autores, ¿no? Pues bueno, nos quedamos con eso. Pues mira, desde mi punto de vista, yo estoy un poco asustado, estoy un poco asustado por este cambio, este, esta nueva introducción de los cuatro fantasías del universo Marvel, este, espero que lo manejen bien, ya que le brinden el respeto que merecen, no espero un, no espero un peliculón, no espero que los, los pongan hasta lo, hasta lo más alto, porque ya Tony Stark, Iron Man, ya tiene ese puesto, lamentablemente, para mí no lo sé, este, Marvel, por favor, si nos estás escuchando, o si alguien, o si, hasta el, que limpia los baños, ahí de la, de la industria, nos escucha, por favor, no arruines, a uno de los, equipos, o si no, el mejor equipo, de superhéroes, que se ha creado en la historia, de los cómics, pues si, no los arruinen, yo creo que con esto, es con ese mensaje, de por favor, no los destruyan, nos quedamos, les agradecemos, infinitamente, su fantástica compañía, se despide por un momento, su amigo Paco, yo voy Tito, Perry, hasta la próxima, y así llegamos al final, de esta emisión de, Comics Men, el podcast del multiverso, les agradecemos, infinitamente, su fantástica compañía, y les recordamos, nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, e Instagram, como, Comics Men Podcast, todo junto, todo seguido, o escríbanos, sus dudas, sugerencias, y comentarios, a, comicsmenpodcast, arroba, gmail.com, gracias por habernos, escuchado, y recuerden, nos veremos, en el siguiente universo, tres, y,